Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Esto que es Podium. Hoy, ya vieron, voy a platicar con Manuel, mejor conocido como el Chiquis Montoy. ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, ¿cómo estás, amigo? Mucho gusto. Un placer. Gracias por la invitación. Hasta que se nos dio después de tanto tiempo. Perdón, te lo juro, perdóname. No, tu agenda, mi agenda, es una cosa complicada. Sí, sí, sí. Fue muy difícil que nos pusiéramos de acuerdo para poder estar acá. Y te pido una disculpa personalmente. No, no, no. Bueno, tienes una trayectoria y la gente te ubica como el empresario, como el que apoya el deporte. Tienes una panadería. Sí, sí. Pero esa panadería en algún momento se fue por el apoyo al deporte. Vamos a llegar a eso en el desarrollo de toda esta plática. Primero, pues bueno, hablemos de... ¿Tú no eres un atleta como tal? Si juegas, si practicas. Y tal vez en el camino quisiste en algún momento llegar a ser un gran futbolista, pero no pudiste lograrlo porque no habían personas como tú que los apoyen. ¿Cómo fue tu vida hace muchos años? Pues mira, fíjate que exactamente como describes, ¿no? Soy una pasión al fútbol por mis tíos, ¿no? Porque mis tíos, uno que trabajaba con nosotros en la panadería, pues era lo que... Panadería Manolo. Ajá, Panadería Manolo exactamente. Realmente era lo que... Es que dije, ¿qué tal si todo te preocupaba? No, no, no. Si te digo algo... No hay bronca. Es más, los panes aquí son bienvenidos. ¿Cuál vas a querer, doctor? Oye, de hecho, ustedes que trajes los panes y se me olvidó bajarlos. Sí, trajes. Tengo una camioneta. Ahí está. Ahorita. Tengo que los caras van a hacer la bonita, ¿sabes? Fíjate que empezó a raíz y aparte porque a mi papá le gusta el fútbol, igual les pasaba el fútbol y nos ponía a mi hermano, tengo un hermano un poco, me llevo unos tres años. Ya sabes, para que controlaron, nos ponían en la tele, nos ponían en el fútbol, que era lo que mayormente pasaba, ¿no? Yo la voy a la América porque era el único equipo que pasaba, ¿no? Desde antes, ya sabes, solamente eran dos, tres canales aquí en la ciudad. Y mi pasión por el fútbol nació por eso, por mi tío y por mi papá que nos ponía, ¿no? ¿Irla a la América fue por descendencia? No, 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 de hecho en mi caso todos le van a chivas, mis tíos, yo porque era el que pasaban a las 12 del día era la América. Yo soy del 84, tengo 38 años y era lo que veíamos en la casa. Fíjate que esa es una bronca ahorita, antes ahí poniéndole una pausa, en las familias a veces se disuelven por el fútbol y se rompe esa relación porque, por ejemplo, ahorita dijiste Chivas América, quien le vaya a Pumas, quien le vaya a Cruz Azul. Un saludo a Beto Centeno, quien le vaya a ciertos equipos. El fútbol es como que una pasión, independientemente de otros deportes, pues el fútbol se puede romper hasta una relación. Sí, fíjate que es algo padre, pero a la vez igual así como que tú dices qué rollo, ¿no? Es que hay que saberlo llevar. A veces dicen, no hables ni de religión ni de fútbol porque jamás, ni de política porque jamás te vas a poner de acuerdo con él. Ajá. Y la verdad es un tema así como que es un poco complicado. Yo, por ejemplo, que en mi casa, que esta vez ya viste que nos ganó, la Chivas le ganó a la América. Ajá. Y pues en mi casa no nos burlamos porque es así como que... O sea, no nos burlamos con mis hermanos, ¿no? O sea, ni con mi papá porque digo, no, como que se respeta, ¿no? Porque aparte somos socios en el negocio, somos socios, ¿no? Ajá. Y ya cuando perdió la final, yo nunca comento en el Face, pero así así como que, ching, pobre mi papá y mi hermanito porque sí están muy contentos y todo. Claro. Y dices, no, yo se respeta, ¿no? O sea, pero hay gente que sí no te perdona, que la neta, la neta, no. Ajá. Y yo no, yo veo compañeros que se ponen en el Face que este y lo otro, y todavía lo siguen poniendo hasta ahorita, que dicen, no, no siento nada porque aquel veintitanto y no sé qué rollo de la final y ya, 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 no. O sea, no, 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 la verdad sí, sí pasa. Aquí en el estado yo siento que no pasa tanto porque no tenemos un equipo profesional en sí con el que te puedas arraigar, ¿no? Ah, pero están los supercorsarios. No, acá un saludo para el profe Kencho que ahorita, pues no sé si viste que acabó su ciclo en el... Es un gran amigo el profe Kencho, un saludo para él. Sí, sí, hay, pues aquí ya hay tres equipos, bueno, de la ciudad hay dos, está Campeche FC y Corsarios, ya viste el de Pampaneros de Champotón, ¿no? Ajá. Hay tres. Ah, cierto. Bueno, sí, como, perdón, regresando a la pregunta que me hiciste, sí, siempre me ha gustado, yo antes era gordito, hasta los 18, creo, 19, fue que ya bajé un poquito de peso, pero ya estaba grande, entre comillas, para que puedas empezar a ser jugador profesional aquí en el estadio, porque ya ves que hay un cierto límite y yo no tuve las bases de este, fuerza, se puede decir fuerza, sub 13, sub 15, que ahorita hay la oportunidad, porque en mis tiempos no había eso, era de que si jugabas bien, te decían y ahí te quedabas, ¿no? O sea, no había un proceso tal cual, ¿no? Y yo no tuve esa oportunidad, pues en dado caso, porque nosotros siempre hemos trabajado, o sea, en ese tiempo yo era de salir de la escuela y nos íbamos a la panadería, ¿no? Porque era un negocio familiar, no es lo que es ahorita, que es un negocio más grande, y no me daban la oportunidad, la verdad, mi papá, porque era de que salías y era al trabajo, no me daba oportunidad, sí, salíamos a jugar a la calle y todo, ¿no? Yo vio cerca el Deportivo de Santana y íbamos a jugar la cascarita, pero en sí, de que yo... Aparte a balón, como le decían. Ajá, exactamente, ¿no? Y este, pero así que yo te digo, ah, no, mis sueños ser profesional, no, nunca fue la verdad así, algo así, muy, muy difícil, aparte ser profesional son muchos sacrificios. Sí. Todos ven la fama, pero no sabes el proceso que llevo para hacer, por ejemplo, me dicen, Cristiano, no pueden ir como tú y yo que vengo manejando tranquilamente y que alguien te quede para pedir un autógrafo, ¿no? Ellos no lo pueden hacer. Bueno, eso me pasa a mí, pero no, no es cierto. No, imagínate. Ya no puedo salir ni a la plaza. No podía bajar, no podía decir qué pedo, aquí pasó acá afuera mucha gente. De hecho, para que entraras, ¿no? El filtro de seguridad y todo eso. No, sí, 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 demasiado. Dije, ¿qué va a ver aquí un evento de los petróleos otra vez o qué pedo? Dije, súper complicado buscar, ¿no? Dije, debe ser aquí, y aquí debe ser. Porque hay chingos de gente. Sí, güey. Es difícil, tienes toda la razón, a veces fuera de lo que vemos en la tele, de la atleta, de lo que vemos en redes sociales. Llegar a eso o estar ahí, mantenerse en ese punto alto, pues no sabemos todos los sacrificios que hay detrás. Y a lo mejor por eso dijiste, no, eso no es para mí, mejor nada más de manera recreativa. Sí, exactamente. De hecho, así fue. Yo dije, bueno, me enfoqué en otras cosas, ¿no? La verdad. Bueno, para la escuela, más o menos, totalmente, ¿no? O sea, que pasaba siete, era, ah, qué chido. Siete, lo más. En educación física, diez, ¿no? Ya sabes, como dos, pero era de que nada. Ajá. Y pues yo me enfoqué más primero a, a, pues a tener algo fijo, ¿no? Tener una casa propia, un carro, ya sabes, tener cosas personales, ¿no? Sí. Ya hasta cuando ahorita, pues me entró la curiosidad ya grande de, 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 de jugar y de como que entrenar y todo ese rollo, ¿no? Porque yo jugaba, pero nunca entrené. O sea, de plano, ¿no? O sea, jugaba, medio jugaba y hasta ahí, no entrenamiento. Y a raíz de que tuve una lesión, la clásica lesión de la rodilla, que me la teme solo, me la teme solo, me la teme solo ahí en mi casa, me los vi mis ligamentos y todo, me operaron y me dijeron, pues tienes que hacer algún deporte, o sea, tienes que entrenar para que tú se fortalezca a tu rodilla, ¿no? Ok. Y ahí fue donde él conocía al profe Kencho y empezamos a entrenar y ahí creamos un proyectito que se llama el CAF, hablando de darle publicidad sin cobro, obviamente. Eh, el profe, porque yo entrenaba en su casa, me ayudaba para ejercitarme todo el rollo y ahí fuimos creando algo que se llama acento de acondicionamiento físico, que es un lugar donde personas, tratamos de enfocarnos en personas mayores de 30 años para que vayan a agarrar condición física. No es tanto para crear un equipo, sino, como su nombre lo dice, acondicionamiento físico. Ay, qué interesante. Fíjate, hoy muchas escuelas se enfocan solamente en los jóvenes talentos, porque evidentemente pueden llegar a tener un futuro, un desarrollo deportivo y en algún momento, pues bueno, ya muy aspiracional representar al Estado, representar al país y ser grandes atletas. Y eso está muy bien. Pero pues bueno, la gente como tú, como yo, que pues no lo hicimos de jóvenes, ya de grandes, dice, bueno, pues por salud, a lo mejor ya no de manera profesional, quiero hacer algo. No hay muchas opciones donde acudir. No, aquí en la ciudad, tú sabes, ¿no? Somos una ciudad pequeña. A mí me gusta, la verdad me gusta la ciudad de Campeche, a pesar de que tú eres un pueblito, pero hay gente que no, es sincero, a veces no han salido y no ven, yo tengo una ciudad de Mérida, que no te has mirado, que el tráfico es de una hora y media. Ah, claro, claro. Yo me quité de mi cara, te dije, estoy saliendo hace cinco minutos, 15 minutos y viven en Santana, o sea, fue en corto, ¿no? Eso es lo que a veces hay gente que no, ah, es menos un pueblito y todo, pero digo, es que no has, no te has acabado de vivir en una ciudad grande que el tráfico es de dos, tres horas para irte a un lugar que aquí en Campeche sería de cinco minutos, ¿no? Y son esas cosas que en la ciudad aquí no hay, y dijimos, bueno, con el profe, le digo, profe, ya no quiero entrenar solo, ¿por qué no hacemos algo así? Y buscamos así, no te voy a mentir, siempre es por el, a buscar el beneficio económico hasta cierto punto sin lucrar tanto, ¿no? Muy válido. O sea, es así como que dijimos, ok, vamos a ver, lo ayudo, usted me ayuda, lo hacemos juntos, se desarrolla. Hoy te voy a separar un poco porque esto lo hicimos durante la pandemia, porque pues yo tuve que buscar otra forma, porque en la pandemia, no te voy a mentir, sí nos afectó un poco. En la pandemia, como en todos lados, y dijimos, bueno, pues, ¿qué hacemos? ¿Qué hace falta ahorita? Pues hay gente que no tiene condición y como que está así al pendiente y dice, chingue, me da esto, estoy grande, ya sabes, o sea, buscamos algo que le hacía falta a la gente por la necesidad que había en la pandemia. Y yo, ¿sabes qué? Ven, entrena, agarra condición y si te da el COVID, pues tienes un poquito de condición, a pesar de que seas una persona adulta, ¿no? ¿Dónde lo hacían? Empezamos en el campo de aquí cerca, aquí con Raúl Croyo, un saludo para Raúl, que estuve aquí contigo. ¿Cómo no? Sí, sí, sí. En nuestros campos de él, cuando empezó, la verdad, un buen amigo, nos dio la oportunidad de empezar. Empezamos porque éramos pocas personas, éramos como diez. Y poquito a poquito, con la gente que me conoce, íbamos invitando al profe Román Ken, que igual lo conocen bastante en ese ámbito. Empezamos a tener más gente y ya no nos daba el espacio, porque ya viste que es un campo de tochito, es de minisócrita, es pequeño. Después de ir con el profe, vimos la oportunidad y estábamos en Maristas, en el campo del Instituto Mendoza, ahí estamos. Yo ahorita ya no estoy tan cerca como el profe, porque yo le expliqué a él por cuestiones laborales, ya no me da tanta oportunidad, como cuando estaba la pandemia, que sí tenía oportunidad de estar más tiempo ahí. Ahorita, pues ya otra vez me dedico otra vez al negocio, ¿no? Correcto. Pero él sigue, con el proyecto ya tenemos más de... Tenemos porque lo empezamos a ir, ya vamos para el tercer año que estamos ahí. Ok. La verdad, sí, empezamos 2020. En enero de 2020 empezamos. ¿Y si te consideras una persona que hoy fomenta el deporte? Porque sí por fuera lo podemos poner a este güey solamente porque quiere más dinero. Ajá. No, sí, claro, mira, yo estoy consciente que consumir pan, pues te consumes carbohidratos y azúcares, ¿no? Yo lo hago más que nada porque una vez me estuve leyendo y estuve informándome acerca de lo que hace bimbo. Ya ves que hace la copa bimbo, hace eventos de carreras. El famoso futbolito bimbo. Ajá, ajá, exactamente. Y mira, yo dije, ah, ¿por qué no hacer algo así en la ciudad? O sea, ¿por qué no incentivar el deporte? Porque yo sé, todo en exceso es malo. Consumir pan en exceso es malo, estoy de acuerdo, ¿no? Yo diario como pan, pero también ejercicio. O sea, tienes que buscar un nivel siempre. Las cosas en todo, en la vida, tienes que buscar un nivel. Yo dije, ¿por qué no incentivar a la gente? Ok, consumes el pan, pero también te incentivo a que hagas deporte. Ok. Y yo por eso es que esa es la manera como que busco reunir, o sea, regresar a la sociedad hasta cierto punto. O sea, no sabes qué, este güey solamente nos engorda y no hace nada, ¿ya sabes? Así que lo que trato de olvidar es eso, ¿no? También incentivar, porque pues yo tengo 38 y trato de mantener una dieta más o menos sana. Yo te digo, diario como pan, ya te viste, ahorita vamos a ver, vamos a tener las hojaldritas, nos vamos a comer y vas a ver que va a valer la pena la entrevista. No es el costo de que me hagas entrevistado. Nada. De que me hagas entrevistado, tengo que pagar, ¿no? Eso es lo que la gente no sabe que hay que pagar. No, no, no. No, 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 no. Me encanta, güey. Y este, si en algún punto estás tocando algo que, una fibra que está aquí en mi corazón media rota, los empresarios tienen que, si no de manera altruista, si dicen que el payaso no le da aplausos y bueno, si se tiene que invertir, o a lo mejor crear tablas para recuperar lo que tú estás invirtiendo, pero siento que los empresarios tienen como que una parte obligada en tratar de hacer algo con la sociedad para, pues como tú decías, regresar a algo. Tú te enfocaste en el deporte. Hay quien se puede enfocar en otras cosas, recoger basura, pintar las bardas, no lo sé, cualquier cosa. Tú te enfocaste en el deporte. Y, pero es tuyo. Cuando alguien se acerca contigo y te dice, oye, por favor, échame la mano, tengo aquí un equipo, me hace falta uniforme. ¿También volteas? Sí, claro, ¿no? Claro que sí, claro. Mira, o sea, si te voy a hablar de la forma de empresario, siempre tienes que tener una remuneración. O sea, es una publicidad indirecta la que te dan ahí. Por ejemplo, yo tengo mi equipo que se llama Manolo FC y el logo es parecido al logo de mi panadería. ¿En qué me basé? La verdad también me gusta mucho observar y preguntar, digo, bueno, ¿por qué esta persona es exitosa, no? Algo debe estar haciendo bien para que tenga las cosas bien, ¿no? Yo me basé en lo del Cruz Azul. Cementos Cruz Azul, su logo del equipo, es igualito al logo del Cemento Cruz Azul. Claro. Es una publicidad indirecta, no sé, calentado mucho la cabeza. Tú ves el logo del Cruz Azul y lo asocias enseguida con los cementos. ¿Sí me explico? Yo intenté hacer eso con el logo de mi equipo de fútbol, con el logo de la panadería, porque es una publicidad indirecta. O sea, indirectamente te estás dando cuenta. Yo estudié en Mercadotecnia también. Se nota. Y es así como que sabes algo de eso, ¿no? Y yo lo hago lo de los eventos, que apoyo. Más que nada, estoy enfocado en el fútbol, porque es el deporte que a mí me gusta y me apasiona, ¿no? Bueno, apasiona a muchos, a veces hasta me regañan en mi casa. Oye, ¿sabes qué pedo? Ya sabes, ¿no? Ya sabes, como siempre, pero, este, pues digo, al fin y al cabo es para ayudar a la sociedad. No solamente apoyamos en el deporte, hablamos un poquito fuera de. Fíjate que nosotros en la panadería siempre donamos a los albergues. Ahí en el albergue que está en el hospital de especialidades. Ahí está la señorita Candy, que es la encargada de. Nosotros vamos y le donamos pan. Pan fresco. No creas que le donamos lo que nosotros nos ponemos. Pan fresco. Porque hay algunos que van y te llevan a nosotros. Y tratamos de darle fresco porque, pues, al fin y al cabo hay personas que van y lo necesitan, ¿no? Claro. Siempre tratamos de hacer eso, apoyar a la sociedad. En este caso ahorita nos hemos enfocado un poco más en el deporte. Asociado en que también hay que ser sinceros como empresarios. Todos buscan su beneficio, ¿no? Sí. Pero, pues, también hay que aportar a la sociedad lo mucho que te da. Y te repito, pues, es una policía indirecta. Dices, ah, mira, los de la panadería apoyan, pues, que algo deben de estar haciendo bien. Vamos a probar el pan y van. Sí. Ya sabes. Y, pues, sí, apoyo a lo que va. Ah, yo también. O sea, no es nada más ir y que, ah, sí, toma. Ya sabes. Ok. Bueno, ¿qué tienes? ¿Qué me ofreces? ¿Cómo es tu proyecto? ¿Qué vas a hacer? Fíjate que, pues, en mi equipo hemos ganado bastantes torneos. Muchos, bastantes torneos futsal y fútbol. Menor López se ha ganado bastantes, ¿no? A veces nos asociamos con el equipo que se llama Tritón, que somos tres empresas. Y es que, este, salimos, con el Tritón es para salir del Estado. Porque igual hemos ganado torneos fuera del Estado, hemos sido nacionales. El año pasado hubo un torneo nacional de futsal, aquí en la ciudad de Campeche. Y quedamos en segundo lugar. Bueno, el equipo que nosotros tenemos quedamos en segundo lugar. Son chavos que han ido a muchos nacionales, que han estado, tienen mucho fogueo. Y la verdad es que eso lo tratamos, ¿no? O sea, al fin y al cabo, sí empezar, pero si no se puede, pues, como que buscar recursos, ¿no? O sea, no sé si me expliqué. Sí, sí, sí. Y, pero desgraciadamente, en esta ocasión, la misma, o sea, yo no me involucré tanto ni las otras personas. Y la verdad, sí, fue hablando de resultados en el Estado. Pésimo. O sea, lo que salió el segundo lugar del año pasado, a lo que pasó esta vez que fueron, que se metieron 30 goles en la bolsa en dos partidos. O sea, es que fue una gran decepción, ¿no? O sea, sin quitarle mérito a los chavos ni a la persona que yo, porque yo entiendo, me ha tocado ir a nacionales y es un sacrificio como empresario. Es un gasto. Es un gasto. Es un gasto. No es inversión, no es publicidad. No, no, es un gasto. El fútbol, al fin y al cabo, en realidad, es un gasto. Que sí te renuneran, no te voy a mentir, a mí me renuneran, ¿verdad? Porque, pues, los números salen efectivos en la panera y quiere decir, esa es la publicidad indirecta. Ya sabes, o sea, te das cuenta que sí funciona. Porque si no funciona, pues, ¿sabes qué? Yo me hago un lado y busco otra estrategia. O deducible de impuestos también. Exacto, igual, igual, la verdad, sí. O sea, vas y apoyas. Porque aquí no hay muchas empresas, para empezar, grandes. Nosotros no somos una empresa grande, somos una media empresa que tratamos de ayudar. Porque yo entiendo esa necesidad de que los chavos dicen, pues, sí, es por amor al deporte. Algunos lo hacen en amor al deporte. Ahorita ya hay muchos taracheros aquí también, ¿eh? O sea, no creas. Ya hay gente que te cobra poder a jugar y todo el peo. Que están en su derecho porque están ocupando el tiempo. Tú ocupas el tiempo de las personas, ¿no? O sea, yo entiendo, si es bueno, pues, tú dices, ah, ¿sabes qué? Págame con los tenis o dame para la gasolina, ya sabes. Sí. Yo estoy a favor y en contra. A favor porque dices, bueno, es que, pues, el que tiene, pues, puede, ¿no? Y el que no, pues, ni modo. O sea, sé que suena muy egoísta de mi parte, pero, pues, al fin y al cabo, a mí me gusta ser una persona competitiva. Yo lo que busco es, primero, el primer paso de la panera fue, bueno, vamos a hacer alrededor, ¿cuántas paneras hay de Santana? Vamos a ser el mejor de nuestra colonia, ¿ok? Después, nos enfocamos a ser el mejor de la ciudad. Y se puede, ¿por qué no ser la mejor del estado? ¿Y por qué no pensar en ser el mejor del país? O sea, siempre tienes que empezar con algo pequeño. Es un corto. Pero en una liga pequeña. O sea, no lo quiero llamar amateur o profesional, pero sí en una manera, en recreativo. Ajá, sí, claro, siempre. Exactamente, es recreativo porque profesional, si no es. O sea, no tengo unas personas que entrenen y que yo les pague por ir. Sí. Literalmente, no. No, es recreativo porque yo también juego. Más o menos ahí la hago y todo. Bueno, el equipo ya sabe de la... Ahí vamos a hacer la luchita, ¿no? Pero, pues, es recreativo profesional, no. Porque el enfoque sí no es ese, ¿no? Porque tener un equipo profesional cuesta bastante. Fíjate que mucha gente, y hoy que, lamentablemente, a mí me duele mucho, lamentablemente están perdiendo los piratas de Campeche. Y mucha gente dentro de las críticas dicen, pues, coño, que se lleven el equipo que se acabe y que tengan un equipo de fútbol. Fernando Solís, saludo atinadamente, me decía aquí que en el episodio que grabamos sería no imposible, pero muy complicado, porque lo dijiste hace un momento. El fútbol es muy caro. Las cartas o los jugadores, que a fin de cuentas, pues, son comodines. Me lo dijo Francisco Aro en una entrevista. No sé si al día de hoy que están viendo esto ya se publicó. Pero todos los jugadores de cualquier deporte son cartas en las que dicen, esta cuesta mil pesos. No cuestan eso, pero esta cuesta mil pesos, esta cuesta dos mil, y se va jugando. No, pues, yo tengo una que cuesta mil quinientos, te la cambio. Como cuando jugamos las de Yu-Gi-Oh!, por ejemplo, las cartas de que, no, pues, te las cambio, tengo esta y me dan esta. Y las cambiamos y todo, pero sería, creo que sí comparto esa idea de que sería casi imposible tener un equipo de fútbol en Campeche. Gente como tú, me imagino que sí les encantaría que hubiera un equipo y un sueño muy guajiro que se convirtieran los que tenemos en tercera. A lo mejor en Primera División. No sé cómo lo ves tú hoy como empresario. Ok, mira, sí es súper complicado. Mira, Ricardo Salinas, estuve, este, cuando lo entrevistó, este, Roberto Martínez, ese ves a Roberto Martínez, lo entrevistó, y dice, él lo dice, el fútbol no es un negocio. No. Es de perder, perder. O sea, hay un fragmento de, el fútbol es perder. Imagínate, de qué grado de persona estamos hablando, de qué tipo de empresario tiene su chingo de barro. Él sabe que es perder, perder. O sea, el fútbol es perder, perder. Y si te das cuenta, yo te lo digo con el equipo que tengo, ganas el campeonato, pero la primación son dos mil, pero no sabes cuándo te gastaste antes de que la cena, que este, que el loto, que el arbitraje, en sí no recuperas. Y las chelas. Y las chelas, obviamente. Y cuando terminas de que dices, oye, pues patrón fue la final, y que, y bueno, toma, lo siento, no, ya sabes ese rollo. Eso es algo, que la gente que tiene ese equipo lo sabe, no me va a dejar mentir. Es un tabú también, porque dicen, no, 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 aquí se le da, no, las cosas aquí, vamos a hablar como son las cosas, las chavos que se acercan y lo dicen, ¿no? Y pues, yo entiendo, te repito, porque ellos invierten su tiempo también en eso, ¿no? Y regresando al ámbito, hacer un equipo profesional, es que la gente no sabe cuánto cuesta tener un equipo, la infraestructura que debe tener. Cuando estuvo Cañoneros aquí en segunda, era la segunda, la de talentos, imagínate, era de la tercera, la segunda. Y sí, el equipo no funcionó, porque también es una inversión muy fuerte. No había la infraestructura del estadio, o sea, tiene que haber un gran empresario detrás de eso, o sea, el terreno, viste que en Capeche, pues, no hay dónde, la realidad de Capeche es una ciudad cara, porque no hay mucho espacio para hacer, ¿dónde vas a hacer un estadio? Sí. La gente aquí está acostumbrada de que, y mí lo ve lejos, por ejemplo, donde hay un campo, en serio, la gente a veces, ay, mí está lejos, y mí está cerca, Y mí ya está en la ciudad. Ajá, y hay, es, por ejemplo, que el campo que está por ahí, salvo para Henry Mejía, la verdad está, para la gente lejos, no está acostumbrada a ese tipo de distancias, ¿no? Y si es muy difícil, la verdad es muy caro, los jugadores de fútbol son los que más cobran, creo que los del béisbol, mucho más todavía, algunos que cobran en dólares, aunque yo sé que hay jugadores de piratas que también te cobran en dólares, cobran en dólares, Vale, vale, o sea, también te lo ves aquí, es una lana, así que no sabes. Obviamente también es muy, sí puede ser ayuda para la ciudad, porque pues se mueve mucha economía alrededor del estadio, tú vas a un estadio, he tenido la fortuna de varios partidos y pues la economía que hay alrededor, la informal y la formal, se mueve como no te imaginas, los puertos de comida, que los que venden las playeras y todo eso, sí puede ser negocio, pero pues es meterle mucho coco y tener la cabeza fría, decir, ok, ¿con quién contamos? ¿quiénes vienen? ¿quiénes se avientan el rol? Y aquí la gente no está acostumbrada también a eso. ¿No ves a Campeche en algún futuro teniendo un equipo de fútbol? No, no, ni de segunda ni de primera, no. Imagínate Meria. Bueno, los Venados, sí. Los Venados, ¿cuántos no hay en Meria? Amigo, hay que ser sinceros. Estuvieron a punto. A puntito, creo que fue en el 2000, no sabría decirte cuando perdieron en la final, estuvieron muy cerca. Yo tenía la portada, yo fuimos a ver al equipo de Venados contra Cruz Azul, fuimos a su estadio, la verdad nunca había entrado hasta ese día, fue en esta pretemporada que pasó, porque tengo un amigo, Chema, Chema López es un campechano que está en Venados. Ok. Es un muchacho que juega conmigo en el equipo de Manuel FC, tiene formación de equipos de aquí, de tercero lo invitaron y está ahí, ¿no? En primera fuimos porque nos invitó, hubo un partido contra Cruz Azul y fuimos y el estadio la verdad está grande, pero está muy viejo. O sea, hay que ser sinceros, ¿no? Sí, de hecho, si no me equivoco, el estadio de Venados ya es patrimonio cultural y, o sea, está dentro de esa, de esa gama y es muy complicado que sea demolido para una remodelación, hay que meter serie de papeleos y todo eso porque tiene muchos años y tiene parte del, del gobierno del estado también, entonces ahí hay que meter burocracia. Claro. Más que nada. sí le vendría muy bien, es un estadio muy viejo. ¿Cuántos años tiene el estadio, ¿recuerdas? ¿Cuántos años tiene el estadio de Venados? ¿Ah? Es de los 80. Es de los 80. Sí, sí, muy bien. De hecho, tiene la fachada como casas de Mary, esas casas de, de... Coloniales. Ajá, coloniales, así está, de hecho la fachada. Nunca me había acercado tanto como cuando fuimos al juego, la verdad no te quiero mentir y la verdad sí, bueno, imagínate el estadio Azteca, yo he tenido la fortuna y varias veces el estadio Azteca, la última vez que fui que había un México, Estados Unidos, sí, arrepentido de ver lo que pagué porque había dentro de mí como que las tantas remodelaciones que le hicieron que la verdad se ve pésimo, había delante de mí como que una pared de vidrio y no me dejaba ver bien el, 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 el juego. Imagínate, yo dije, imagínate, ahí que hay un buen de dinero, aquí no es imposible. Yo lo veo, es un sueño muy guajero, estaría muy padre, aunque sea de primera, pero muy complicado. Hay una idea, una falsa idea tal vez, un sueño vendido en el que sí se están impulsando a los, a los deportistas en Campeche, Corsarios, es una, una empresa, vamos a decir, privada que está apoyando al deporte, está ese nuevo equipo en Champotón, hay otros equipitos también que sí están empezando, están levantando, es una industria que en teoría debería de caminar muy rápido porque es fútbol, el fútbol le gusta a muchas personas, pero algo los frena y ¿qué crees que los esté, que los esté frenando en Campeche? Porque ¿cuántos años tiene Corsarios y no ha podido levantar desde donde está? señor Keleger lo sigo esperando aquí este en el podcast porque sí no dan una respuesta de qué es lo que esté pasando, tú has estado involucrado en eso, ¿qué crees que es lo que esté pasando? Pues mira, es que la verdad es un, como si ser profesional es un sacrificio muy grande, te lo juro, y aquí no hay alguien que te respalde, o sea, aquí si tú quieres ver un profesional, como por ejemplo te digo mi amigo Chema que está ahí, que está a un paso ser profesional, su familia lo tiene que apoyar con sus gastos personales, y pues a veces no da, ¿no? O sea, tienes que hacer muy, muy bueno, la verdad, para que te contate, pero excelente como un mes o algo así, ya sabes, un Cristiano Ronaldo, porque quizás es muy bueno y no tengas que pasar por todo ese filtro, porque yo he escuchado ocasiones que te dicen, oh, es que este promotor me lleva, pero ¿sabes qué? De lo que te den, me tienes que dar empezando el 80% de tu salario, por ejemplo. A la madre. Sí, en serio, te lo prometo, seguro que te quedes en el primer equipo, por ejemplo. Ok. Es que hay demasiada mafia detrás, ¿eh? ¿Cuánto habrá sufrido entonces el yucateco que ahorita está en equipos ya de primera división? Henry Martin. Henry Martin. Mira, Henry Martin, son esos casos excepcionales porque él es un profesional. He tenido la fortuna de conocer a su hermano que vino a jugar una vez a Calquini, pero sí, Freddy, perdón, sí, dice que él es muy profesional y sí, se tuvo que rifárselas y su familia la ayudó, él jugaba en la Premier de Mérida, ¿no? Lo ven, es bueno, se va a Tijuana, si no me equivoco, estuvo con Tijuana, jugó bien, pero pues estaba así como que ya sabes, mexicano, qué rollo, y si tienes, yo sé que tienes que pagar derecho de piso si lo quieres decir, ver de una forma, ¿no? Ya después ya vas viendo que es muy bueno, ves que está en el América, y a mí más quiero pensar que ahorita pues ya es otro rollo, ¿no? O sea, ya es otra cosa, pero sí, ya sé que tuvo su sacrificio así como no te imaginas. Totalmente, totalmente. O tener una panadería. No, yo tengo una panadería, no sé esta cosa, bueno, dígate la panadería, porque no, 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 si tienes la panadería, no hay que jugar, y en este caso, no, díganme que yo tengo mis dos pequeños, no les gusta el fútbol, de plano, pasa mucho, a mí que me apasiona, que me gusta, y todo, yo a mis hijos, no les gusta, tampoco los voy a obligar, no, o sea que, porque los papás cometemos eso de que lo que, mi hijo va a hacer lo que yo no puedo hacer, y eso pasa bastante, la neta, lo veo así, veo a mis amigos que veo que está aferrado, que lo quiere meter acá, y veo al niño como que no le gusta, porque hay gente que tú ves que le gusta algo, lo hace con pasión y con dedicación, yo por eso a mis hijos, no, a lo mejor lo llevan a natación, o qué, ah, si hacen deporte, si hacen deporte, si hacen deporte, pues yo les digo, no, de plano, yo veo que es el sueño, ha girado mucho, y mi hijo tiene que ser profesional, y luego lo vemos, y dices, ay, ya es que va a perder, va a perder tu tiempo, va a perder tu dinero, porque aquí, en la ciudad es muy difícil, a lo mejor si tienes el talento, pues lleva al otro lado, si tú ves que vale la pena invertir, porque es una inversión también como todo, si ya lo ves en el ámbito, ya de, de reanudación económica, y te tienes que invertir, porque no se puede. Fíjate que quería llegar a ese punto, que, no sé qué creas, si en Campeche en algún punto se traba, y los atletas no puedan desarrollarse, y por eso tienen que emigrar, y salir del estado, y es que hemos visto a muchos atletas, que ya no representan los colores de Campeche, ay, me puse muy mamón, bueno, ya no representan la camiseta, pero ya no representan al estado, y es que los vemos a los campechanos, campechanos en otros, en otros estados, representando los colores de ese, y no los de Campeche, porque aquí hay algo que se traba, y no avanzan. Pues yo creo que es la cultura, del apoyo al deporte, yo creo que sí, porque aquí si el papá gobierno no te da, de plano no puedes, y en algunas ocasiones, si eres de un color, y el partido, que está gobernado de otro color, yo siento desde mi punto de vista, obviamente sin ofender a nadie, yo creo que no estén, aquí es eso lo que detienen, no hay muchos apoyos, la verdad, no hay muchos apoyos, o hay gente que no se compromete, he escuchado algunos casos, no me consta de lo que he escuchado, de que sí, te llevamos, y todo está bien, y a la semana te digo, no es que me quiero regresar a mi casa, es que quiero ver a mis papás, y yo digo, pero te digo, ser profesional es un sacrificio muy grande, tienes que estar muy mentalizado, para hacer eso. A mí me gusta leer, me gusta ver muchos documentales, acerca de fútbol, cuando él empezó, que fue a la Masías, la escuela del Barcelona, él sufría diario, lloraba, porque él quería regresar a su casa, y el sueño era de su papá, no era de él, ya después ya le gustó, ya sabe su historia, muy jugador, y todo ese rollo, pero es lo que te habla, el sacrificio de, mucha gente ve, muy buen futbolista, millonario, los solteros, los solteros tienen muchas mujeres, y todo el pedo, y carros de lujo, y tú vas, su puta que está en Dubái, que está acá, y todo el pedo, pero no sabes el sacrificio, que hay detrás de él, ¿no? que hay detrás. Yo ahorita con las redes sociales, pues, las redes sociales te venden algo, que en realidad a veces no es. Sí, una cortina de homo. Ajá, exactamente, a mí, me gustan las redes sociales, pero no soy fanático, yo te lo prometo, no soy fanático, porque a veces, como que tú ves una cosa, y digo, hey, lo ves luego ahí, y dices, no, es lo que, lo que te ven, trató de vender, ya sabes. Hemos hablado ahorita de la parte profesional, pero, tal vez eso suene muy aspiracional. Bajándolo un poco al terreno de los que andamos a pie, como se dice comúnmente, ¿cómo ves esa escena aquí en Campeche? Porque tú tienes, eres el dueño, vamos a decir, de un equipo, pero las ligas locales, de colonias, o de barrios, no son muy bien vistas en Campeche, incluso, ese monopolio, si lo podemos llamar así, de los, de los estadios, de, bueno, de los lugares donde practicar, de las canchitas, también ahí es un pleito, ¿qué sucede en Campeche? Mira, es que, ¿sabes qué pasa? Te repito, toda persona que entra al deporte, al fútbol, lo que busca es ganancias, ganar, ganar, ¿Qué es válido? Porque al fin y al cabo, pues vas a invertir tu tiempo, cosa que nunca se te va a dar el tiempo, nunca se te regresa. Como atleta. Ajá, como atleta, y como dirigente también de una liga, porque el dirigente de una liga, tiene que estar ahí, desde las seis de la tarde, por ejemplo, que empieza, seis, siete, ocho, nueve días, se tiene que chutar todos los juegos, tiene que estar ahí, ¿no? Es como un negocio, si lo quieres ver ahí, porque tienes que estar ahí, que todo funcione a la perfección, o lo mejor que se pueda. Sí hay, porque, pues aquí, no pagas una renta en sí, por tener una canchita. Yo una vez, tuve una liga, ahí en San Román, en la canchita de San Román, las dos que estaban, y pues yo solamente, llegué un día, dije, pues aquí hay negocio, hacer una liga, y tener una liga, si es un negocio, por eso, como tú dices, no sueltan las canchas, porque si es un negocio, o sea, si vamos a ver las canchas como son, si es un negocio, no, no, es que no resulta, no es cierto, porque si te resulta, ¿cuánto, cuánto cobras de cédula? ¿Los patrocinos que sí hay que te dan? ¿Lo que pagas arbitraje? O sea, lo que cobras de arbitraje, que es la misma persona que ve la liga, vende las aguas, vende eso, o sea, ahí sí hay ganancia, porque eso la gente no lo suelta, porque si no fuera ganancia, pues no lo dejan, o sea, llegas a la primera y se van. No te hace rico, pero sí hay. No te hace rico, pero sí es una goterita, que sí te da, así como que para darte ciertas cositas, ¿no? ¿Qué es lo que sucede aquí en Campeche? La verdad, las personas que yo siento que también, que ahorita están dirigiendo el fútbol, están bien quemadas, sé que se van a chillar conmigo, pero están quemadísimas, y si me vas a dejar de que haga un poquito de polémica, la persona que ahorita es el dirigente estatal del fútbol en Campeche, a mi equipo le debo una final, no jugamos nunca en la final, mañana la jugamos, y mañana, mañana hubo pandemia, se acabó la pandemia, hizo otro torneo, y nosotros jamás que volvamos a jugar a la final, lo quiso jugar un día, oye, se juega mañana, es que no puedo, dije, es que vamos a jugar un lino, no puedo, le dije, yo te estuve buscando, te estuve viendo qué rollo, y no se pudo, y digo, al fin y al cabo, eso es lo que tiene Valen Campeche, la gente que está detrás de, los dirigentes, los dirigentes, te repito, es válido porque están buscando un beneficio, pero si vas a buscar un beneficio, no cumples el perfil que debes de tener, no sé si me, yo, porque dice, ah no, que se aviente el paquete de él, porque tiene ese precio, no puedo, porque sabes qué, a mí lo que me deja es mi empresa, la panadería, no voy a descuidar una cosa por otra, de hecho, ahorita los de Gestimás, vienen empujando bastante, en ese aspecto, vienen empujando con todo Juan Pablo, un saludo pues mi amigo, también vienen empujando con fuerza, viene patrocinando muchos de ellos, qué padre, la verdad, qué bueno, porque se necesitaba una persona así como él, me pregunta, ay yo no conoce a alguien que sea el director deportivo de Campeche, le dice, sabes qué amigo, dejemos esa conversación por otro día, porque lo que yo te voy a decir, la neta, aquí en Campeche no hay una persona que cumple el perfil, sin buscar un beneficio, la verdad, yo entiendo que vas a invertir, repito, no es más tu tiempo, y quieres que se remunere, o sea que tengas una ganancia, pero pues primero es como todo un negocio, el negocio no te va a dejar al principio, o sea tienes que encaminar, hacer un buen proyecto a corto, mediano y largo plazo, o sea, yo no digo que no, sí tiene que haber un negocio, sí tiene que haber una remuneración, tiene que salir para la gasolina, tiene que salir para las copias, porque pues todavía se sigue manejando con papel, la lápiz, la pluma, o sea tiene que salir para todo, el uniforme si quieres, pero a veces se busca que un poco más, ya que se sea el trabajo fijo, no está mal, cada quien es válido de hacerlo como guste, pero sí creo que llega el punto en el que ya hay un abuso, y ya hay como que un exceso de querer ganar, ganar, ganar y nunca regresar o dar un poco de ti, porque pues no te importa lo que esté pasando con la liga, ni con los atletas, sino solamente con tu bolsa. Claro, mira por ejemplo, yo lo veo así, vas a jugar en una liga, por ejemplo así como ayer, llovió, es peligroso porque se mojan las canchas, y aún así hay personas que se juegan, y todo el rollo, te imaginas, yo he visto muchos casos de personas que se lastiman, y quién les cubre a esa persona lo que se lastimó, si me explico, es como que un trabajo, un trabajo si alguien se lastima en horario laboral, en horario laboral, pues quién cubre con eso el patrón, en este caso es uno, que me ha pasado también, no muchas veces, pero sí hemos tenido un accidente, y sí el patrón no debe dejar solo a esa persona. No les interesa, fíjate, yo hace algunos años fui agente de seguros, y dije ya la hice, porque cuando entras en el mundo de agentes de seguros, conoces independientemente de los productos que ellos tienen, pues dices, ah pues esto te va a ayudar para esto, y había uno de gastos médicos, y dije no, pues gastos médicos mayores es un poquito muy caro, hay uno de accidentes, dije ah este accidente creo costaba 100 pesos, no recuerdo muy bien, en ese entonces, la onda hace muchos años, y dije este estaría padre, ya encontré a mis clientes, los de los equipos, se los vendo a la liga, que la liga compre un seguro, para cada jugador, y ya le hicieron, porque en caso de que pase algo, se van a salir beneficiados, nadie me hizo caso. De hecho se supone que aquí, en la asociación amateur de fútbol, al afiliarte te da un seguro, una vez nos afiliamos, y se la echó a la persona, y el seguro nunca se compró, no me pasó a mí en lo personal, ah nunca compraron el seguro, el seguro se supone que estaba, y van cuando va la persona a decir, no, no te voy a mentir, a mí no me pasó, son esos rumores que escuchas, y que luego ves y ves las peras de dolor, y dices, no mames, qué pedo, no sé, estás pagando por algo, que en realidad nunca tuviste, sí, por eso te digo, o sea, él fue porque se supone, que uno estaba seguro, se lastima a la persona, va y dice, bueno, pues sabes qué, se supone que estamos asegurados, va, si sabes que me lastimé aquí, tal, de esto, llevó todo lo que le pidieron, y nos dice, es que ustedes no están ni asegurados, no sabemos ni quién es, sí, te lo prometo, es en serio, por eso es que la gente aquí, no cree mucho en los dirigentes, porque la gente les ha fallado bastante, y siguen siendo los mismos, que los conozco, no es nada personal, yo estoy hablando de la persona encargada, en esa rama, fuera de lo que haga en su vida personal, es una parte, yo te estoy hablando, del profesional, de lo que se dedica a él, del servicio, que al fin y al cabo, tú me estás brindando, o sea, que perdón, que me estás ofreciendo, que yo te estoy comprando, no sé si me lo explica, o sea, lo personal, no, yo te hablo de la persona, que se dedica a la asociación, ok, y lo mismo, hacia las personas, que tienen sus ligas, porque yo tengo jugadores, que a veces se lastiman, y yo le digo, ok, ni modo, por ejemplo, vamos con Mario, lo para Mario, como un gran fisioterapeuta, que tiene unas manotas, no, ahí luego les cuento, son mañosidades de Mario, que se lo dio Mario, les lo juro, que Mario no va a rezar contigo, en los momentos, es un buen amigo de años también, y él lo sabe, yo digo, mira, ve con Mario, chécate con él, y ese rollo, pues ya va de mi cuerpo, cuando lo pagas, claro, exactamente, ¿no? Porque pues, digo, tampoco se vale, porque es un ser humano, y no es que lo dejes así, ¿no? Ese es, por eso la gente viene conmigo, porque sabe que yo no soy, decirte que ya te molaste, no es mi responsabilidad, fue tu problema, ya sabes, no porque entiendo la necesidad, de la otra persona, por eso es que digo, a veces nos va bien, y ganamos los torneos, porque pues la gente va confiada, y sabe, o sea, los que saben, vienen conmigo, porque dirán, pues este güey, no nos va a dejar así, como que desamparados, en ese aspecto, ¿no? Qué interesante, y por eso es que, me interesa porque estuvieras acá, porque conocí la historia de Raúl Criollo, y he conocido la historia también de otras personas que promueven el deporte, y el hecho de decir promueve el deporte, no es que estén buscando solamente un beneficio económico, eso viene a la par, y es un negocio, es un trabajo, como usted quiera llamarle, sí va a haber dinero de por medio, necesita, mi esposa siempre dice, necesita por lo menos gasolina, o sea, vaya. Sí, sí, sí. Pero el hecho de promover el deporte, es preocuparte, no porque tu marca esté presente, no porque tu nombre esté de por medio, sino que sí te estás preocupando, y poniéndote la camiseta de atleta, poniéndote los zapatos, y decir, oye güey, pues les echo la mano, porque están viniendo a jugar, y aunque sea llanero, pero pues ahí están contigo, son fieles, pues les tengo que apoyar y fomentar, si los dirigentes no lo están haciendo, pues lo hago yo, alguien lo tiene que hacer, si no lo hace el gobierno, lo tengo que hacer yo, y ni modo, se pierde, o no ganas, o quedas tablas, pero estás apoyando el deporte, y me decías, en ese momento estoy saliendo, ya salí del estado también, estoy llevando a los equipos, estoy apoyando a alguien, y qué chingón que gente como tú esté apoyando a, en este caso al fútbol. los pioneros no somos, entonces si no soy el pionero, no, porque ya hay personas detrás, qué sucede ahora con las redes sociales, va a ser un poco más conocido, como antes solamente era el periódico, aquí circulaba el tribunal nada más, y era el único que te enterabas de las cosas, y la información tardaba mucho en llegar, ahorita por las redes sociales, pasa algo y enseguida te enteras, en un dos por tres, ya te enteraste de las cosas que pasan, siento que, qué pasa, apoyar un poco más, sí se apoya, pero siento que no lo suficienta, y apoyamos pocos, el detrás es que somos pocos que apoyamos, y la verdad es, si sale, las cosas están, la inflación está muy cañón, y todos los precios suben, y un boleto de avión de hace 10 años sale ahorita, por ejemplo, o sea, tienes que también estar consciente de eso, que todo tiene un aumento de precio, y es muy complicado, te lo pones complicadísimo, cuando te imaginas, y ese estamos en el amateur, y aquí, pues, vas tocando puertas, y todo, ¿qué sucede también? Aquí el campeonato es muy desconfiado, porque hay gente que se esganda, y oye, me voy a tal lugar, y que resulta que se fue de vacaciones, pidió 10 patocinos de mil pesos, juntó 10 mil, y se fue de vacaciones, mira, qué chingos, eso pasa, tengo un amigo que hizo, hoy es 20 días, que se iba a competir en un maratón, y no sé qué, ruido, hay un relajito, con 10 patocinos, de repente se fue, se fue de vacaciones, mira, es una buena historia, te lo juro que, ¿por qué fuiste con el maratón de la ciudad? Y si pasa, a veces sí pasa, como todo, pues corres ese riesgo, pero por culpa de gente como él, pues ya está como que mal visto, oye, a lo mejor tú lo entiendes, desde el punto de vista de fútbol, porque juegas, tienes tu propio equipo, si no jugaras, o si no tuvieras tu equipo, pues sería tal vez diferente, pasa con esos empresarios, que no tienen equipos, no tienen atletas, no tienen nada, y llega una persona, y pide un apoyo, como que ya no quieren, están ciscados, ya no quieren apoyar, echarle el ojito para allá, porque, pues, personas como él, pues ya está como que denigrado esto, y es cuando los atletas, desde este lado, decimos, no, pues es que, tal empresa no quiere apoyar, o qué mala onda, estoy tocando la puerta con los empresarios, y nadie me apoya, no sé si tú como empresario, podrías decir, si hay que apoyar a los atletas, desde que no son nada, sin que suene ofensivo, pero desde que no hayan ganado medalla, porque es cuando se tiene que apoyar, o mejor los apoyo cuando ya recibieron una medalla, porque es cuando salgan el foco, y mi marca va a sonar. Es que es algo así como que si, te puedes hacer algo como empresario, pues la remuneración es cuando él ya está arriba, porque dices, me voy a ahorrar todo ese proceso de la inversión, porque corres el riesgo de también invertir y no ganar, si me explico, qué tal si el atleta no es muy bueno, o el atleta puede ser muy bueno, pero por X y Y se desvió del camino, y perdiste tu inversión, o sea, por ejemplo, yo veo que aquí en Campeche son muy buenos levantamientos de pesas, sí, cómo no, buenísimo, buenísimo, siempre veo que también medalla y todo el rollo, cómo no, pero no es la difusión, eso es lo que pasa, no es la difusión, qué pasa aquí en la ciudad, yo hablándote del fútbol, aquí la ciudad es una potencia nacional en futsal, si te pones a revisar la historia, Campeche ganó varios campeonatos nacionales de futsal, y hasta la fecha van, golean a Mérida, sin pedos aquí en el sur, somos los mejores, y hay torneos de la Copa Revolución que se hace en playa, hay una Copa Internacional que también se hace, en playa del Carmen, el torneo a nivel, el directivo a nivel regional que se hizo, la final fueron entre dos equipos de Campeche, o sea, ya hemos, nosotros hemos ido a Tabasco y se ha ganado, o sea, aquí a nivel, aquí estoy 100% seguro que el mejor es Campeche en futsal, la verdad, qué es lo que sucede, cuando se va a competir a otros estados, ellos ya tienen una metodología, y están más informados y más, vino este, el año pasado vino el dirigente de, de futsal en México, ¿no? y yo tuve la persona que me lo presentaron, y me, y se puso a ver cómo jugamos, y dicen, ustedes juegan como en los años 60, es un argentino, no te voy a mentir, se me fue el nombre, un argentino, que ustedes juegan como en los años 60, se juegan con el balón ese de Coquito, y que las reglas, y que esto, y que lo otro, ustedes juegan como se juega en Argentina en los 60, o sea, imagínate, si se ponen las pilas las personas encargadas, que sí se actualizan, y se ponen a estudiar, y si estás dedicado a lo que, en lo que estás, que es en dirigir el fútbol a nivel estatal, Campeche es una potencia a nivel nacional, te lo juro que se despega, te lo prometo, te lo puede asegurar, si tú te pones a revisar, hay personas, aquí equipos que se han ido, y han ganado a nivel nacional, Campeonatos Nacionales, hubo dos campechanos, uno que le decían, su apodo le decían El Pollo, y Miguel El Bochan, dos personas que estuvieron en Selección Nacional de Futsal, y fueron a Campeonatos Mundiales de Futsal, esas dos personas, que pasaron el fútbol y estuvieron en la Selección Nacional, aquí igual hubo dos chavitos, que estuvieron Jair Galeana, que es un portero, y un niño que le decían el Torito, dos campechanos que estuvieron en la Selección Mexicana, Sub-21 de Futsal, o sea, eso quiere decir que aquí en Campeche, si hay potencial en el Futsal, ¿qué sucede que no se le presta la atención? es como, bueno, un maestro que una vez me dijo, tú eres muy bueno para hablar, eres muy malo para escribir, pero yo decía, pues, ¿qué hago maestro? ¿me pongo a escribir para practicar? No, enfócate en lo que eres bueno, si eres bueno para hablar, enfócate en seguir y mejorar en lo que sabes hacer, si quieres mejorar la escritura, ok, no la descuides, pero enfócate en lo que sabes hacer mejor, para que lo pulas, y seas el mejor en lo que sabes hacer, porque es un don, algo así que tú traes, púlelo, ¿aquí qué pasa? no, pues el papá es bueno jugando, pero pues ir a la escuela, y enfócate en la escuela, y a lo mejor se pierde ese talento, no hay un filtro también en ese aspecto, claro, es algo psicólogo, es muy complicado, porque aquí no tenemos nosotros esa, no sé, esa costumbre, eso de fomentar el deporte en estos hijos, porque es muy caro, pero ¿quién no tendría que hacer eso? ¿crees que se tiene que hacer desde la familia, o específicamente, digo, ya metiéndonos con la Secretaría de Educación, que ellos desde la escuela digan, claro, sí, es que mira, la educación física yo siento que debe ser diario, o sea, la activación física debe ser diario, o sea, en las escuelas es media hora, una hora, y sobre todo con las generaciones que vienen ahora, que yo veo que los niños se están volviendo muy sedentarios, a mí, no me estás preguntando, pero en mi caso, en la casa, le prestamos el celular, me dijo, una vez a la semana, una media hora, yo le digo, hijo, sal a la calle, o sea, sal a jugar con tus amigos, yo siento que los chavitos de ahorita, las generaciones yo los veo, la neta, están un poco, eso ya se perdió, ya se perdió, exactamente, una de las pocas cosas que me dice mi papá, que si te quedan claro, es que ya no hay valores como ya, o sea, mi papá me dejaba salir a ir al deportivo, prefiero, me decía mi papá, prefiero que estás jugando, que estás viendo la tele, porque al fin y al cabo, hacer un deporte es bueno para ti, yo trato de todas las mañanas, salir a correr, hacer un poquito de ejercicio, tengo que ir a la casa, en el tiempo, media hora, tampoco es para que se hagas dos horas, porque no eres un profesional, pero con una hora, media hora, tú que haces crossfit, que veo que subes tus historias y todo el rollo, pero pues haces el deporte, porque la verdad, te hace sentir bien contigo mismo, y la verdad, al fin y al cabo, eso hace igual que no te enfermes, ya es otro tipo de cuestiones también, siempre te mantiene activo, hacer el deporte siempre te va a mantener activo. ¿Cambiarías entonces el sistema de educación? Yo creo que si no me compete, porque es algo muy difícil, pero si yo siento que debería ser, de que el diario es una hora de educación física, diario, o sea, es de ley, porque pones activos a los niños, o sea, por eso te pones activo tú mismo, hacer ejercicio, tú que haces ejercicio, sabes que después de hacer ejercicio, te sientes bien, te sientes bien contigo mismo, pues, en mi caso, diario como pan, y no me veo tan gordito, tengo mi pancito, pero no me veo tan gordo, porque trato a hacer, darme mi tiempo a hacer un poco de ejercicio, no a nivel profesional, como te digo, pero cuidando la alimentación también, ahí modulando, todo es balanceado, o sea, todo el exceso es malo, sí, balanceado, te pones ahí una concha, y una hojaldra de jamón, no al pensar más, digo, bueno, el jamón, pues, pues, no voy a comer el jamón, en la concha, le voy a poner mañana, café o coca, yo digo, bueno, ya sabes, con qué pega la hojaldra, pues, mejor con coca que con café, ¿no? O sea, balancea también eso, ¿sí? Y yo siento que, pues, eso es lo que nos hace falta, un poquito más de cultura del deporte, aquí en Campeche, siento que sí. Cambiar mucho eso. Sí, claro, ya viste que somos el segundo nivel, al nivel mundial de obesidad, y muy pegado el primero, ¿eh? Ajá, sí, claro, no, porque Estados Unidos consumen, yo creo que más gaseosas, así que nosotros, o sea, es que las combinaciones que hacemos nosotros son muy extrañas, coca con pan y putito a frito, putito, ya te des una bomba, o sea, no, 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 es la cultura de la alimentación, es que tienes que cambiar demasiadas cosas atrás de, es que esto tiene una historia, es más, tú que estuviste en el deporte, yo te voy a entrevistar a ti, tú que estuviste muy metido, hacer dieta es carísimo, las proteínas, yo creo, bueno, yo intenté una vez hacer dieta, y yo, o sea, es que déjalo, no me voy a comer una pizza de 90 pesos, a que me comen ensaladas, o sea, es una controversia, que sí, hacer dieta es caro, o sea, comer saludablemente es caro, enfocado al deporte como atleta, es mucho más caro, pero digo, el objetivo o el fin es otro, ¿no? Comer uno, un kilo, kilo y medio de carne diario, pues es muy caro, pero a esas vamos, obviamente no vas a comer kilo y medio, dos kilos de salmón diario, porque pues el salmón es caro, no vas a comer a lo mejor res 90 a 10, porque pues es caro, mejor te vas con una res más barata, o el pollo incluso, podría ser un poco más barato, sin embargo, si es mucho más barato comer una pizza de Little Caesar, por ejemplo, y que cumple el objetivo, ¿cuál es el objetivo? Llenarte, ojo, aquí pues sí, a lo mejor, eh, alguien va a decir, no, pues es que comer saludable, que no he encontrado todavía el nutriólogo, que pueda justificar lo que, eh, he visto en redes sociales, por ejemplo, eh, el salario mínimo de, de una persona hoy está alrededor de los, 220 pesos, 217 pesos, con eso, hay personas que dicen, si puede vivir una persona saludablemente, difiero un chingo de eso, ahora es bien complicado, no he encontrado todavía, si hay algún valiente nutriólogo, que quiera venir aquí, y decirme, o incluso lo voy a visitar y describirme, a ver, si con eso puede comer una persona saludablemente, no lo sé, hay otras cosas detrás, que bueno, ese salario mínimo no es solamente para una persona, es para una familia, por lo menos de 3, 4 personas, ahí ya se vuelve más complicado, pero bueno, nos metimos en otros, en otros puntos, sí, ojalá salga algún otro logo, pero sí siento que en algún punto es muy caro, eh, podría reducirse un poco el, el, el gasto, y no ser tan excesivo, pero pues la gente, hoy en día, prefiere lo más rápido, nuestra, nuestro nivel de vida, es muy ajetreado, y quieres algo muy, lo quieres hoy, ni lo vemos hoy, cuando compras algo, por internet, y quiero que me llegue ahorita, cuando yo le dé el click, y ya lo tenga en la puerta de mi casa, así vivimos hoy, las personas, ¿no? Y eso es lo que le hace, un poquito más difícil, es caro, no, no es tan accesible, lamentablemente. Pero yo creo que si tratas de nivelar, un poco. Eso, la alimentación balanceada. Claro, cuidarte, o sea, tampoco, en la mañana te levantas, te comes una pizza y con coca, obviamente, eso no está bien, ¿no? No sé, cómete unos huevitos, algo así, ya sabes, o sea, trate de balancear. Ya sabes, o sea, no es un pan de panadería Manolo, una salida, o sea, no, no, no voy a decir a las otras que son de dos, tres días los panes, porque lo que tenemos nosotros es que vendemos pan, fresco, tú llegas a las cinco de la mañana y me vas a ir paradito con esta sonrisa que te estoy regalando ahorita, despachándole cinco, ocho, o sea, les voy a llegar a mis hermanos y es lo mismo, ¿no? O sea, tratamos de eso, ¿no? O sea, de decir, lo que vas a comer con nosotros es de hoy. O sea, nosotros tratamos, ¿qué es lo que nosotros, perdón, hablando ya de un poquito fuera de portavoz de negocio, lo que, el plus de nosotros es lo que vas a comprar hoy, lo acaban de tener, tú puedes llegar a estar caliente, y no porque esté caliente, porque ya me he puesto la ambas así, no voy a estar en el sol, jajajaja, no voy a meter todo mi camioneta y quieres ver el sol, no, 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 es fresco, literalmente está saliendo el oro y te lo estás llevando, o sea, esa es la garantía que nosotros sabemos que lo que vas a comer es fresco, o sea, el pan, tratamos de hacerlo medido para que lo que tú vayas a comprar es de hoy, es muy raro que vayas y compras, no somos sencillos, ¿sabes qué? El pan es de hoy, si lo quieres, no pasa nada, sí, me explico, o sea, eso es lo que, lo que al fin y al cabo, lo que tenemos nosotros en el panadería menor es eso, ¿no? Lo que tenemos es frescura. Excelente, oye, después de este corte comercial, jajajaja, mi estimado, muchas gracias por haber estado aquí, un placer, gran plática, si alguien se ofendió con todos los comentarios que dijo Manuel, claro, es bronca de él, jajajaja, jajaja, jajajaja, pues aprovechando que hay un chavo ahí de, que veo que se dedica a las comidas, ¿vos que has invitado para que lo trae? A ver si los quiere probar, este, por eso platicamos fuera de este, platicamos de, este, el goreboxing, sí, como no, siempre está aquí, parte del equipo de Es Genial, muchas gracias, mi estimado, y discúlpame por, hacerte. No, 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 qué bueno que viniste. Es que me dio pena, pero te estoy mandando un día de hoy. Uy, no, sin problema. Y amigos, gracias por haber visto este episodio, por haber llegado hasta aquí, por cierto, agradecer a la familia Bepensa, que ya está con nosotros, gracias a Cristal, Coca-Cola sin azúcar, Powerade, y todos los nuevos sabores que tienen, ya vendrán muchas cosas con la familia Bepensa. Gracias amigos, esto es Podium, yo soy Mauricio Morales, recuerden que nos vemos la próxima semana, con un episodio nuevo. Hasta luego. Gracias.